El Colegio de Periodistas respaldó este lunes las denuncias realizadas por los profesionales Mauricio Baibel y Javier Rebolledo respecto a sendos robos intencionales ocurridos durante el fin de semana, en los que fueron sustraídos equipos y memorias en las que guardaban valiosa información sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. El día del jueves al viernes fue robado mi auto desde mi casa, en La Reina. Apareció el auto desvalijado completamente en la cisterna. Previamente a aparecer una persona vestida de carabinero concurrió a lo que era mi antiguo domicilio, habló con el conserje y empezó a pedir datos de mi familia. En algún momento el conserje le pide que se identifique y esta persona vestida de carabinero decide no identificarse e irse y se sube un taxi. El día sábado, cuando estábamos fuera de la casa, civiles no identificados ingresan a mi vivienda, les ordenan completamente y sustraen básicamente dos notebooks, uno con algunas investigaciones mías, las cuales están respaldadas. Abandonan la vivienda, yo me contacto con la ministra Cecilia Pérez, con el general Herrera, en fin, y empieza una investigación a cargo de carabineros en la primera parte y luego de la publicidad de investigaciones ya en lo que es el peritaje caligráfico, lactilográfico, planimétrico. Mientras esto está ocurriendo, una persona se pone a tomar fotos al frente de la casa, una periodista amiga, Sandra Gamboa, le pregunta quién es y el tipo sale corriendo. El día domingo, cuando ya teníamos rondas de vigilancia policial, entre dos rondas, nuevamente hay un robo a mi vivienda, donde sustraen algunos autos en serio desde el antejardín de la casa. Y en paralelo a que todo esto está sucediendo conmigo, también he sustraído el disco duro del periodista Javier Rebolledo, que es el autor del libro La Danza de los Cuervos, y el colega Carlos Doral, con quien escribió el libro Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura, comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que dejaban todo esto en silencio. Por lo tanto, no es esto una casualidad, es evidentemente un amedrentamiento a quien estamos investigando temas de derechos humanos que ocurren en un país que pretende mirar al siglo XXI, pero que sigue anclado ya en lo que a sus libertades cívicas se refiere al siglo XX y a prácticas que uno podría decir incluso del siglo XIX. En algún minuto cuando yo estaba por publicar el libro se me acercó gente cercana, ligada antiguamente a la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, y me dio a entender que podían haber situaciones graves de seguridad. Y ese antecedente yo se lo entregué a la presidencia de la República. Por su parte, Dauno Totoro, editor de Seibo Publicaciones, narró cómo el periodista Javier Rebolledo vivió de igual manera durante el sábado el robo de un disco duro con valiosa información y recordó las diferentes formas de intimidación que ocurrieron mientras Rebolledo escribía el libro La Danza de los Cuervos sobre el cuartel de exterminio Simón Bolívar de la Dina. Sucedió en la tarde del sábado o madrugada del domingo. Javier está trabajando con nosotros un nuevo libro, está en la etapa de investigación, y él por práctica acordada con nosotros cada dos días hace un respaldo de todas las entrevistas, de los audios de las entrevistas, de los documentos que vamos digitalizando, hace un respaldo en un disco duro externo, con la idea de que este disco duro externo luego sea duplicado y guardado en otro lugar. Y precisamente él acababa de respaldar el día viernes todo el material hasta la fecha conseguido, trabajado digamos su trabajo de investigación. Y esa noche, antes de lograr hacer la copia, a través de una ventana, aparentemente porque había una ventana abierta, lo único que desapareció de la casa de Javier fue ese disco duro externo. El disco duro externo que le fue sustraído el día sábado, precisamente contiene la información y los archivos de respaldo de un nuevo libro que estamos preparando en la editorial, que es acerca de los orígenes de la Dina, el funcionamiento de Tejas Verdes y la participación en ella del señor Lavé. Entonces es muy grave lo que está sucediendo. Y también agregar que durante los procesos de investigación, particularmente de la danza de los cuervos, el autor, los editores y los productores de la editorial fuimos hostigados, con seguimientos evidentes de madrentamiento, con llamadas telefónicas amenazantes. Finalmente Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas, responsabilizó al gobierno por la protección de los profesionales, toda vez que están con sus teléfonos intervenidos y han recibido acciones de intimidación de parte de desconocidos, pero también de la Agencia Nacional de Inteligencia. A mí lo que me preocupa es lo que plantea Mauricio respecto de que la ANI haya hecho alguna advertencia sobre las consecuencias de un libro. Eso a mí, en mi opinión, es claramente un amedrentamiento. O sea, aquí no puede haber ningún tipo de limitación a la investigación periodística porque eso es un atentado contra la libertad de expresión.